Cálido saludo, bienvenidos. Hoy estamos tilosos, hoy estamos bien y les damos una cordial bienvenida a la Sala de Jairo. Desde esta esquina del mar Pacífico, desde este valle de oportunidades donde somos amigos de verdad, donde producimos un sabor infinito, con una mano amiga siempre extendida. Esa mano amiga nos facilita la vida. Y también nosotros somos amigos de las aves en el Valle del Cauca, donde estamos a otro nivel con Isesi, como hoy, por ejemplo, que estamos a nivel mundial y en un valle totalmente confiable. Bien, y estamos a nivel mundial y aquí tenemos nuestro invitado ya en el día de hoy, Nelson Quiñones, estudiante de la Isesi de Ingeniería. Nelson, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien Jairo, ¿y tú cómo estás? Hombre, bien, bien, chévere. Viendo que hoy en día está como gris, ¿no? Grisáceo, ¿no? Sí, ojalá al aire no llueva, si el clima está chévere. A nosotros no nos gusta que llueva, ¿no, eh? ¿Por qué? No, es que a uno le gusta siempre el calorcito. A mí no me gusta que llueva todo el tiempo, ¿no? Eso es como aburre a uno mucho y lo pones de noche, lo pones como a uno en la cama, ¿sí o? Pues a mí me gusta, me gusta estar ahí arropadito, sentir el calorcito, sí, no se relaja. Sí, chévere. Hola, Nelson, veo en ti una característica muy chévere, hombre. Mantener risueño. Ah, sí. Es que una vez mis primos me dijeron que lo más importante era la actitud, entonces yo andaba muy serio cuando era niño, como cuando tenía 11 años, y entonces mis primos me sentaron y me dijeron, vea, la actitud es lo más importante, y eso ha sido uno de los mejores consejos que me han dado en la vida. Entonces, sí, usualmente ando con una sonrisa. Y qué chévere, seguro que sí, eres toda la razón. Y lo vamos a tomar nosotros desde hoy, sí, es mejor estar risueño y que uno con ese seño todo fruncido. Además, cuando uno está así es porque amaneció y está listo y preparado para cosas chéveres. Sí o qué? Sí. Uno no sabe, siempre hay que estar sonriendo, las oportunidades aparecen en todos lados, y si uno tiene la actitud correcta, ahí pum, salta. ¿Y tus primos qué hacen hoy? Son muchos, la verdad. Son como 12 o 15 primos. Todos hacen cosas distintas, la verdad es muy variado lo que hacen todos mis primos. Van desde la ingeniería, hasta la recreación, hasta la psicología, hacen de todo mis primos. ¡Oh, qué chévere! ¿Cómo será una reunión de ustedes, no, eh? ¡Uf! No nos hemos podido reunir por el COVID, la verdad, demasiado, pero antes éramos muchísima gente. Mis primos les rindió. Muy bien, hombre, qué bueno. Bueno, Nelson, nos compromete hoy con conversar bien de lo que es un evento para ustedes especialmente muy importante, muy llamativo, muy seductor. Competencia Mundial Universitaria de Programación. Hablamos de eso, Ben. Sí, es una competencia para la que llevamos, pues, hemos entrenado muchísimo. La verdad, pasamos bastante tiempo entrenando. Cuando iniciamos la carrera, la universidad nos dijo acerca de estos eventos y, pues, la verdad, desde inicios de la carrera hemos estado como en ese proceso de la programación competitiva. Ha sido muy, muy chévere. Sí, lo que vamos a hacer allá en Rusia es resolver, es una competencia en donde uno resuelve problemas que se resuelven por medio de algoritmos. Eso es lo que vamos a hacer. Es básicamente resolver problemas con algoritmos. Y son como ocho o trece problemas, más o menos. Y vamos a hacer... Hombre, Nelson, para quien no hemos tenido este ejercicio tan importante, ¿cuáles son las habilidades o las destrezas que se requieren para uno participar en una competencia mundial universitaria de programación? Una de las habilidades más importantes es la resolución de problemas. Porque... Pues, sí, o sea, suena redundante. Yo sé, como, ah, sí, me va a solucionar problemas, sí hay que resolver problemas. Pero hablo de... Bueno, primero que nada, saber cómo reducir un problema, ¿sí o no? Porque a veces los problemas que te dan ellos son un enunciado y tienen mucha información. Creo que una de las cosas más valiosas que uno puede hacer es aprender a abstraer como las cosas importantes y dejar el problema lo más limpio posible. Otra cosa muy buena es poder leer rápido y poder hacer la habilidad anterior. O sea, leer rápido el enunciado y abstraer el conocimiento. Porque la competencia tiene un límite de tiempo, son cinco horas. Entonces, entre más rápido uno resuelva los problemas, mejor la puntuación, ¿sí o no? Entonces, es como un sistema de puntuación. Entre uno primero saque un problema, uno puede quedar más alto en el ranking y entonces poder leer un problema y abstraer la información es muy importante. Y luego, la otra... La otra como habilidad muy importante es poder programar rápido, utilizar los dedos. Y sacar esa idea que uno tiene en papel, digamos, sí, la idea es tengo que organizar estos números e encontrar el mayor, digamos. Ajá, ajá. Entonces, yo tengo que saber cómo decirle a la computadora de manera muy rápida que lo que yo quiero hacer es eso, ¿sí o no? Poder escribirle a la computadora, hablarle. Y la última... Dale, dale, dale. Sí, sí, señor. Ah, no, y la última habilidad es no hablarle solo a la computadora, sino a tus compañeros. Como es un trabajo en equipo, entonces, no solamente es... Sí, hablarle... Eso te iba a decir, ve. Ustedes van a ser tres. Wow, pues es representar a la ICSI a nivel mundial. Eso es un logro muy importante. Sabes que a veces los Vallecaucanos no nos creemos que tenemos cosas muy importantes, instituciones que trascienden, que son significativas solo para la región y Colombia, sino para el mundo. Y eso hay que destacarlo, ¿no? Sí, claramente. En ICSI, bueno, y en el Valle, hay un montón de personas súper clases. Yo he tenido la oportunidad de, pues, digo yo, la gran oportunidad de compartir con muchas personas que son súper buenas en la universidad. Ahí hay gente con un talento grandísimo con el que he visto clases como cálculo, cosas así. De hecho, en mi equipo también, los integrantes de mi equipo yo los considero unos megacracks, son unas máquinas, la verdad. O sea, y entonces yo, la verdad es que veo talento por todos lados y es importante que nos la creamos y sigamos construyendo. Sí. Te pregunto esto. Ya a nivel de la prueba, Ustedes, ¿cómo se reparten las capacidades, las destrezas o las líneas fuertes que cada uno tiene en esa programación? Es decir, porque puesto el programa, hagámoslo bien sencillo con plastilina, ingeniero, porque para que todo el mundo entienda. Bueno, entonces, llegan a Rusia, llegan a Moscú. No te olvides, ir a la Plaza Roja, ¿no? No, claro que no. No voy a estar allá. Uy, no. Te pido un favor, me mandaste una foto de la Plaza Roja, ¿no? Uf, fotos van a haber, eso es que no creo que falten. Bueno, mira, todos están en la competencia, ¿sí? Sí. Entonces, decime cómo se han repartido las habilidades cada uno, porque me imagino, tú eres fuerte en una cosa, tu compañero en otra y el otro en otra, ¿o no? La verdad es que en nuestro equipo es algo como medio mixto, pero sí tenemos fortalezas. Por ejemplo, tenemos un compañero, él se llama Javier, que es el más blanquito, el más pálido en la foto, que es muy bueno, que es muy bueno entendiendo los problemas. El que está a la izquierda, en la foto de donde tenemos camisas verdes, el que está a la izquierda, el de Javier, es muy bueno abstrayendo el significado. Como el va bajito también, ¿no? No, la verdad, ahí está encorvado, pero él creo que es el más alto. ¿Y Javier qué? Javier Torres. Torres, ya bien, saludo para Javier Torres. Bien. Sí. Sí, sigue. Él es muy bueno abstrayendo el significado de los problemas, o sea, eso de, bueno, ese problema dice todo esto, pero eso es cuento, lo que hay que hacer es esto. Él entiende los problemas y lo hace muy rápido, o sea, es capaz de abstraer el significado muy rápido. Ahora, el Iván, que es el que, en las dos fotos en las que estamos programando, el que está sentada en la computadora escribiendo, él es muy bueno escribiendo código, o sea, él puede escribir código muy largo, muy largo. O sea, es que hay problemas que se resuelven rápido, o sea, que digamos, si uno entiende cuál es el problema, uno llega y dice, es 5 más 5. Es ya, es eso, solamente hay que sumar eso y devolvemos eso y listo, solo es que hay que hacer una suma. Pero hay otros problemas en los que hay que, digamos, hay algunos problemas en los que hay que resolver, digamos, laberintos. ¿Sí o no? Hay que encontrar una estrategia para resolver un laberinto. Pero esos laberintos tienen un montón de condiciones extrañas y entonces hay que tener cada uno de esos casos en cuenta. Iván es una máquina en eso. Él tiene todos esos casos en la cabeza y uno lo ve, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, dándale, dándale, dándale. Es muy bueno escribiendo código Y yo, a mí Estoy como, se me dan los lamparazos O sea, digamos que Digamos que Estamos resolviendo un problema Y a veces no vemos como Una buena forma de atacarlo Y entonces yo a veces soy como Bueno, y si Mejor volteamos esto y no lo resolvemos De esta forma, sino que lo Hacemos de esta otra forma Y entonces es como, ah sí, si lo hacemos así Si nos pasa en tiempo, o bueno En lo que nos tenga que pasar O a veces está fallando un código Y no sabemos por qué está fallando Entonces yo, bueno, probemos este caso de prueba Y entonces, ah sí, estaba fallando Entonces yo soy como El que Aporta más al equipo en ese aspecto Pero en general Todos, pues Esos son nuestros fuertes, pero todos podemos Tenemos una línea base bastante fuerte Todos podemos leer un problema, entenderlo y resolverlo Sí Cuáles materias De la ingeniería de sistemas En un tipo de competencia Como esta tan singular Tan compleja al mismo tiempo Competencia mundial De programación Digamos son las materias Que más se necesitan Porque tú me hablaste ahora de cálculo Pero decir Mira, la esencia Cuando vamos a competir O resolviendo un problema Son estas Son las materias que más se manejan Eso es una de las cosas más chéveres de esto Yo personalmente Creo que se utiliza De todo Porque Uno Para resolver un problema A veces necesita matemáticas Y cosas como estadística O álgebra lineal Cosas de cálculo Uno puede necesitar todas estas cosas Para resolver un problema ¿Sí o no? Pero luego Se aprenden cosas Que uno utiliza En Es que Son términos más específicos Pero digamos Como Hay materias donde te enseñan A programar Como tal Y hay estructuras De datos Cosas como que Digamos una pared Hay paredes ¿No? Y digamos que Hay cosas estándares Como si uno fuera un arquitecto Entonces a uno le enseñan A hacer una pieza O hacer una columna Entonces En ingeniería de software Hay esos mismos conceptos De estructuras básicas Que uno tiene que aprender Y entonces uno aplica Todas esas estructuras Que uno le enseñan En ingeniería Pues en estos problemas Uno también puede utilizarla Luego también Hay cosas acerca de Cómo funciona un computador Y es que Uy Son esos A veces Es tan difícil por esas cosas Porque Hay problemas Que No te pasan Por la manera en la que Un computador te funciona ¿Sí o no? Porque hay cosas que van A la manera en la que funciona Un procesador de un computador Que no te dejan Digamos que un número O tenga muchos decimales ¿Sí o no? Entonces si un problema Requiere muchos decimales Hay operaciones Que vos simplemente No puedes hacer Y entonces En la universidad Te enseñan Por qué esas operaciones Simplemente no se pueden hacer Porque van A la manera en la que Funciona un computador Y entonces Si uno no ve esa materia Pues uno puede llegar Quedarse loco O un mes Tratan de resolver un problema Uno decir Esto no funciona No tengo ni idea Y entonces A veces es chévere Como esas materias De la universidad Donde te enseñan Cómo funciona un computador Te ayudan a resolver Un problema De programación competitiva Y entonces Si yo creo que Uno Siempre utiliza Muchísimas de las cosas Que te enseñan Claro Un cúmulo De conocimiento Porque ya por ejemplo Nelson Estás a portas De tener Tu título Y cuando Te dan la noticia De la participación En esta competencia mundial ¿No te la creías O qué? Una locura Yo empecé a gritar La verdad ¿Verdad? Mi abuela Si mi abuela Me regañó Me dijo Que si estaba loco Que los vecinos Iban a empezar a quejar De que me estaba pasando Sí Una locura Uf Es que es una Es que trabajamos Muchos años Para O sea La idea Cuando uno empieza Uno le dicen Los profes ¿No? Hey Vamos La competencia más grande Es la mundial Y uno empieza a trabajar ¿No? Uno empieza a ir Pum Entrenar En la universidad Hay muchos espacios Donde uno puede hacer eso Para ir a entrenar Ahí está el club de programación Había competencias Los fines de semana En las vacaciones También había una semana Donde traían un experto A veces de la universidad nacional La última vez Que nos pudimos reunir Trajeron a un entrenador De Argentina Una mega máquina Y entonces uno entrena Y uno le dice El entrenador de Argentina Ya había ido a una mundial Y nos contaba Veas es una locura Ya los tratan como reyes Y uno Uf Motivado Uf Y en un lugar bacano A resolver problemas Y entonces Es el fin último Pues de estas competencias Uno podría ir a la mundial Y mostrar todo lo que sabe Entonces No, una locura Sí, sí, sí Vente, pregunto algo Me decís Mega máquina Yo te digo Mega hombre ¿El mega hombre Siempre le ganará A la mega máquina? Yo siento Que nos complementamos No es cuestión De que Seamos mejores O peores Ajá Porque hay cosas Que una máquina Ya sabe hacer muy bien Y por más que un humano Quiera hacer mejor Las cosas Que una máquina En ciertos aspectos Es imposible Pero Creo que la esencia De los humanos Está como En la creatividad En poder conectar Todos estos conceptos Una máquina Para una máquina Es muy difícil hacer eso Poder conectar Diferentes cosas De diferentes campos Y sacarle significado Es difícil Para una máquina Hacer eso Lo del significado Y la creatividad Pero pues es innegable Que si hablamos De simplemente De hacer sumas Una máquina Va a poder hacer sumas Muchísimo mejor Muchísimo más rápido Que un humano Ajá Pero no siempre Se trata de eso Ajá Si es un complemento Eso Ustedes lo conversan Ahí en el equipo Con tus compañeros En la ICESI Es decir Bueno O no te pones un reto Decir Bueno yo voy a ver Qué pasa Si le hago esto A la máquina Uff Si Esa es Una de las habilidades Más importantes Es Cómo hacer Como experimentos Tienes razón Como Bueno si hacemos esto Qué resultado Nos va a dar la máquina Tenemos que hacer esta cosa Mira que A veces la máquina Se pone a llorar Nosotros decimos Que se pone a llorar Cuando nos sale Nos saca errores Porque a veces Programamos Y empieza a sacar Un montón de errores Y nosotros Se puso a llorar Se puso a llorar Hay que Hay que ver Por qué está llorando Esta El computador Debe venir Nelson Hola Y ustedes Llegan a tener Una familiaridad Con la máquina De esa manera Que Que esos términos Bueno Está llorando Es como Manoide La cosa O no Pues si O sea Es como una extensión De De lo que nosotros De uno De uno Si Si es que Nosotros también Cuando programamos Es como si Le estuviéramos hablando Si o no O sea Nosotros Cuando le escribimos El código Le estamos Le estamos pidiendo El favor De que haga algo Y a veces Nosotros A veces No nos entiende A veces No hace lo que Nosotros queremos Que haga Bacano Eni Te reitero Ya estás Ad portas Y estás En un recorrido Muy importante De tu carrera Además que son Dos carreras Que estás estudiando ¿No? Si Pero todavía Me falta un año Para acabar Ambas carreras Pero Nelson Un año Se va volando Si La verdad No es demasiado No Se va volando Bueno De hecho En este momento Ya también estoy Trabajando En una empresa Que se llama Swisset Con uno de los compañeros De equipo Con Javier Hay una empresa Un emprendimiento Que en la universidad Que se llama Swisset Y es una empresa De desarrollo De software Y es una plataforma Que combina trading Con inteligencia artificial Es una cosa loquísima Muy chévere Opa Qué bueno Entonces Y esa empresa Está ahí mismo La universidad Sí Es que La universidad Hay una iniciativa Que se llama El Startup Café ¿Sí o no? Y entonces Ahí En ese lugar Hay muchas empresas De que la universidad Ayuda a crecer Y a fomentar Pues obviamente Eventualmente Pues saldremos de ahí Pero en ese momento La universidad Nos colabora con Digamos con los espacios físicos Donde nos podemos reunir Y da monitorías Apoyo Muchas cosas Aunque la empresa La verdad Ya es bastante Ya es bastante grande Igual todavía Pues no Bastante grande no Para Bastante grande Para una Startup Para una Pyme Pues como uno lo podría decir En español Una Pyme Una pequeña empresa Entonces Tenemos un equipo De desarrollo muy chévere Y hacemos cosas reacanas Ahí aplico Muchas de las cosas Que aprendí en programación competitiva Me han servido un montón Para atacar los problemas Que Que tengo ahí En la empresa Nelson Quiñones De hace 6, 7 años 8 años ¿Quién fue tu influencer? ¿Qué parte tuvo tu familia? ¿Qué parte Tus profesores de colegio? ¿O tus inicios en la universidad? ¿Qué Mejor dicho Te fueron diciendo Sí, esto es Esto es Esto es Uff Pues desde En mi familia Siempre me han dicho Como que Yo podía hacer Lo que quisiera O sea No me pusieron presión Con que tenía que estudiar ingeniería Pero me gustó mucho Que siempre me dieron Muchas oportunidades Porque Me pusieron a estudiar Inglés pequeño En la universidad del valle Habían unos cursos Que eran los fines de semana Y yo cuando era pequeño Yo decía No, mis papás no me quieren ver en la casa Los fines de semana Y a veces me enojaba un poco Pero la verdad Era chévere Porque allá yo conocía gente Conocía amigos Aprendió un montón Y eso me dio Me abrió un montón De oportunidades Entonces Por ese lado Perfectamente Perfectamente Si quiero Digo Perfectamente No Pero Soy Soy proeficiente O sea Puedo Mucho del contenido Que escucho ahora Las series Sí, sí Eso en inglés Y Sí Tus profesores ¿Cómo llaman? ¿Quiénes son tus profesores hoy? Pues del colegio Un profesor muy importante Que se llamaba Iván Que Nos Infundó Este amor por la ingeniería Ahí fue el amor Por la ingeniería electrónica ¿Iván qué? Ah En este momento Se me volvió El apellido Iván El propio Iván ¿De qué colegio? Confandi el Prado Ah De hecho yo vi Que uno de los sponsors Era Confandi 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 La mano amiga Ah Entonces Eres regresado De Confandi El Prado Sí señor Opa Qué chévere Es una gran noticia Esto se lo voy a mandar A Confandi Ah Sí Qué chévere Sería Confandi El Prado Sería Acá Hombre ¿Qué promoción Era tuya? Ah 2017 ¿Qué te acordás De tus compañeros Del 17? Unas máquinas Todos Los recuerdo Con mucho cariño En serio Los recuerdo Con mucho cariño Porque Todos teníamos Como esta mentalidad De querer estudiar Y querer ser mejores Y entonces este profesor Iván Que te digo Nos sacaba el jugo O sea Nos ponía retos Nos ponía a pensar Cosas chéveres Y era muy bacano El ambiente Que se creó En esos últimos años Del colegio Con esa promoción Vení yo te hago Esta pregunta Y tómala A lo bien ¿Sí? Sí Bueno Bien ¿Vos sos de un estrato ¿Qué? ¿Qué estrato sos? Ah Pues sí Cuando estaba en el colegio Yo primero vivía En Ciudad Córdoba O sea Era como estrato Tres Y ahora Pues ya me moví A un estrato Cuatro Porque pues a mi padre Le ha ido bien En el trabajo Entonces pues no Podía brindar Más oportunidades Qué chévere Fantástico eso Y tu papá Que vive muy orgulloso De vos Tu mamá también Tu abuela Me hablaste Tu abuela Uf Mi abuela Yo creo que Mis papás siempre Siempre están muy contentos Pero yo creo que Mi abuela Ha estado Muchísimo tiempo conmigo Es la que solamente Pasa más siempre En la casa conmigo ¿Tu abuela materna O materna? Materna Materna Sí Ajá ¿Cuál es la característica De tu abuela? Es muy estricta Pero es muy cariñosa Ajá 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dice? Uf Es 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 bastante rigurosa Digamos Con todo lo que hay que hacer Hay que ayudar en el oficio Hay que mantener la pieza limpia Hay que colaborar en la casa Siempre Pum 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 Rigor Pero siempre Me da abrazos Y ya con ella Es la que La que de la nada Llega Y me da un abrazo ¿Cómo llamas tu abuela? Se llama Leonor Ardoñez Sí ¿Y está por ahí cerca? Pues creo que sí Sí, ¿verdad? Sí, sí Está bien ¿Ves? No, porque el mensaje es que En este momento Que vos sabés que hay tantos jóvenes Que desean estudiar Y por esos sectores De heladera Por ejemplo Me decís Ciudad Córdoba La conozco He ido Primero de mayo No más allá Hay otro Que llama El Trébol Villa del Sur Más allá Más allá A ver Me acuerdo yo De los Bueno El Pondaje Antonio Nariño Bien Nelson ¿Cuál sería el mensaje Que tú les envías A estos jóvenes? Egresas de un colegio Como Confandi El Prado Y estás Indudablemente En la mejor Universidad Del país Mira lo que Has logrado ¿Dónde has logrado llegar? Sí Eh Que si tuviera que darle un mensaje A A estos muchachos Que primero La ingeniería Tiene muchísimas oportunidades Particularmente La ingeniería De sistemas Y las ingenierías Relacionadas con tecnología Hay un montón Un montón De oportunidades Para ustedes Eh Luego Lo siguiente Que me gustaría Compartirles Es como Que Que sí Lo de la Lo de la actitud Me parece Muy importante Las oportunidades Están ahí Y yo creo Que si uno Está Con la actitud Correcta Y trata De prepararse Para cuando Lleguen Se le empiezan A abrir las puertas No se trata De que todo Tenga que funcionar Y que todas Las oportunidades Que uno intente Tengan que llegar Sino que es Como una cuestión De tener Una actitud Una actitud Positiva ¿Sí o no? Como una actitud De De estar dispuesto A encontrar nuevos retos Y estarse preparando Hay Yo a veces Encuentro muchas personas Que a veces Les aburre La La educación O pues No No se sienten Como muy identificados Con esa parte De ellos mismos Pero yo creo Que es importante Que Traten de explorar Más Esa parte De De ellos Y es muy bello Ver como Cuáles son los Ir más allá De los límites Que uno cree Que tiene Como a nivel académico Bueno en general En la vida No sé Es muy chévere Ver cuando uno Puede ir más allá De sus límites Tener esa actitud De Tratar de ir Un poco más allá Es Es muy Muy Nelson ¿Estás preparado Para Triunfar? En la vida En general Yo creo que Mi actitud Es muy buena Yo siempre Que a nivel General Siempre estoy Haciendo cosas Para mejorarme Como persona ¿Sí o no? Mi definición De triunfo Siento que Todo el tiempo Está cambiando Entonces Espero que Pues pueda Vivir una vida Pues llena De retos Interesantes Y que no Que no paren Ojalá Y yo que Pueda estar contento Resolviéndolos O sea No solamente Que hayan un montón De retos Y yo ahí Todo Amargado Si no Retos Que me pongan Una sorpresa ¿Para antes Para allá? Sí señor Sí Y estás preparado También para La adversidad Pues yo creo Que he hecho Bastante Trabajo Como a nivel Interior A nivel Personal Para Que estos momentos Oscuros Pues cuando No todo es tan feliz Y no pueda estar Sonriendo todo el tiempo Poder mantener Como Al menos Una actitud Coherente No dejarme llevar Por las emociones Eso Yo creo Yo creo Que a veces Uno se debe Llevar Por lo que Siente En un instante Y uno Falla En procesar Esas emociones Que uno siente Entonces yo he hecho Mucho trabajo En eso Cómo procesar Mis emociones Para poder Como Estar siempre Ser siempre Coherente Con la persona Que quiero ser Si o no Que un momento Malo No me quite Todas las Todo lo que soy Sí Creo que Esa es la manera En la que me preparo Para la adversidad Con inteligencia emocional Y eso Sí ¿Has tenido Referencia De lo que es Este evento En Moscú? Sí Pues la verdad Es Es como Son los olímpicos De programación Es el mundial Allá Va la gente Más Más crack Del mundo Más mega Solamente Señor Bueno contame ¿Y cuántas universidades van? Son como 170 Universidades De todo el mundo Opa Y de Colombia Dos Yo sé la otra ¿Quiere que se la diga? Sí Sí señor Aparte dice sí Sí ¿Cuál es la otra? La otra La nacional Sí señor Correcto Verás máquinas Ellos también Ellos Ellos Han sido nuestros profesores En varias ocasiones De hecho uno de los participantes Ha venido acá a Cali A enseñarnos Varios temas Y fue el monitor del club de programación Durante un año Se llama Osma Él Ajá Qué bien Me hablaste de un profesor Barrios También ¿No? Uf Sí Él fue el que nos infundó el amor Por la programación competitiva Apenas entramos Él es el Él es el que nos vendió el cuento De que nosotros Podíamos llegar a la mundial O sea Uno Uno realmente A ver Uno entra a la universidad Y uno dice Pues el mundo es muy grande ¿No? Hay gente muy Muy crack Pero él Él estaba convencido Él nos veía y decían Sí Ustedes van a llegar a la mundial Y nosotros Ay, profe Sí, sí, profe Sí Claro que vamos a llegar a la mundial Pero Es sorprendente La fe que nos tenía O sea Tan temprano Yo siento que O sea Si mostrábamos las actitudes ¿No? Desde la actitud Y querer aprender Siempre estábamos ahí Pero la fe que nos tenía El profe Barrios Era muy chistoso Era O sea A veces me daba risa Porque Porque le metía muchas ganas Muchísimas Verdad Uy, pero el hombre Debe estar muy contento ahora ¿El hombre dónde está? Está en España Trabajando en Amazon ¿En qué parte? ¿En Madrid? Sí, está en Madrid Esa es una de las ventajas Hoy en día De la programación competitiva Es que las grandes empresas Digamos Como Google Microsoft Amazon Estas Empresas Grandísimas De tecnología Todas contratan Con problemas parecidos A los de la programación competitiva Opa Sí, o sea Te ponen un problema Muy parecido Casi igual Y te dan como 40 minutos Para resolverlo Y entonces Si lo resuelves O sea Son varias etapas Te los ponen a resolver Unas 5 o 4 veces Si lo resuelves Te contratan Y ahí ya son los salarios De 100 mil 200 mil dólares Al año Opa Una locura Grandes ligas Uf, una locura Qué bien Nelson Te voy a hacer Una pregunta curiosa ¿Vamos? Sí, señor ¿Le doy? Que le dale Con todo Bueno, voy con todo Señor Ingeniero Nelson Quiñones Si a usted Lo llama Google Alibaba Apple Microsoft Amazon ¿Para cuál De estas empresas Se va Y por qué? Pues yo creo Que las dos Que me llaman Más la atención Personalmente Son Google Y Microsoft Opa Microsoft Porque la Como la cultura Yo la verdad Es que he visto Como la visión Que ellos tienen Y los productos Que ofrecen Son muy chéveres Y me han dicho Que trabajar ahí Es interesante De hecho Nuestro coach De Argentina Hizo una pasantía Allá en Microsoft Y decía Que era muy bacano Pero Google Pues No solamente Por todo lo que uno ve O sea El icono Sino porque Los problemas Que ellos resuelven Son una locura O sea Yo creo que ahí Es donde uno puede encontrar Problemas Muy Muy interesantes Problemas que lo Dejan Pensando a uno Un rato Y donde debe haber Un montón de gente Súper buena Entonces compartir Con toda esa gente Resolviendo problemas Interesantes Sería Sería muy chévere Y para vivir ¿Le gustaría ir a qué país? La verdad Le voy a contar mi plan Mi plan Es irme Un rato Fuera del país Digamos Que me suena mucho Alemania Ir allá Y estudiar Un poco más Trabajar en alguna Empresa chévere Allá Y volver a Colombia Y poder Como Crear algo Acá en Colombia Para generar Más valor En la educación Siento que La educación Una de mis pasiones La verdad Y que creo que De pronto Me voy a dedicar Un poco a eso Es la Como enseñar Estoy como Mejorando en eso Bastante Estoy pues Tratando de Meterle a eso Y como que Me gustaría ir a otro país Aprender un montón Conseguir recursos Y tratar de Volver a Colombia Y tratar de dar Como una nueva propuesta Educativa Si Me encantaría eso Que bien Bueno Vamos a lo que Nos tenemos que creer Porque A veces nosotros No nos lo creemos Y es que Ustedes van a estar Nada menos que En esta competencia De programación mundial Universitaria En Moscú La capital De Rusia La ICESI Y la Universidad Nacional ¿Cuándo se van? Nosotros nos vamos El sábado por la mañana ¿Cómo es el trayecto? Nos vamos a ir Acá de Cali A Panamá Panamá Ámsterdam Y Ámsterdam Moscú Opa Sí Va a estar Cherov ¿Ah? ¿Qué línea Debería? Uff Creo que se llama MLK Si no me acuerdo mal En Ámsterdam ¿Estás algunas horas? ¿Están en el aeropuerto? Sí La idea va a ser Creo que tenemos que llenar un formato Para ver si podemos Salir del aeropuerto Y entonces Estaríamos como 8 horas La espera en Ámsterdam Es de 8 horas Y creo que eso nos da tiempo suficiente Para ir Pasear un rato Y volver Claro 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 Bueno Y ¿Qué reto te llevas? ¿Cuál? ¿Qué esperas? Uff La idea es Ir a hacer Lo mejor posible Hemos estado entrenando Estas últimas semanas Cogiendo Pues más Más confianza Y sentimos que O sea que Hay que ir a hacer Lo mejor que podamos Con un resultado Como Correcto Nosotros El mínimo La barra mínima que tenemos Es resolver como Dos problemas Nos parecería Bastante bueno Porque el nivel Es muy alto En esta instancia O sea Estamos competiendo Contra Harvard MIT Cosas así loquísimas Uy Esos manes de Rusia ¿Por qué me estás hablando? Sí Allá van a estar Jaja Allá van a estar Todas esas máquinas Y entonces El nivel de la prueba Es bastante Bastante alto ¿Cuántas pruebas son? Los problemas Usualmente Son entre Ocho y trece Problemas ¿Cuántos días Dura la competencia? Son cinco horas Si no Pero Un día Pues obviamente Vamos a pasear O no Sí O sea Pues es parte De como el itinerario Pasear un poco Pero hay días En los que Hay una competencia De preparación Otros días En donde ya tenemos La competencia Como tal Para uno familiarizar La de preparación Es para uno familiarizarse Con los equipos Y que el juez Y como uno manda Pues los problemas Son cosas técnicas Y al otro día Pues ya es la competencia Como Como tal Los otros días También van a haber Charlas de empresas Como Huawei Allá Y charlas de temas De acerca De programación competitiva Ustedes en general Está muy chévere Ingeniero Felicitaciones Excelente Lo que van a hacer Muchos éxitos Están bien preparados Sí Están con el prestigio De ICESI Para llegar A esta competencia Y no Lo mejor Me hace el favor Apenas esté En la Plaza Roja Te acordás De mí Puedes me mandar La foto ¿No? Claro Sí señor No me olvido Para mí Ir un día A la Plaza Roja Sí Claro No me olvido No me olvido Uff No me olvido Yo creo que es Va a ser una experiencia Brutal Esa experiencia Imagínate La Plaza Roja La Plaza Roja De Moscú Sí Qué berraquera Qué berraquera Sí Nelson ¿Vos crees Que algún día En Colombia O mejor dicho Colombia La podríamos tener Conectada En todas las regiones Por ejemplo Tumaco Tip 2 Tip 2 La verdad Es interesante Nosotros hemos estado hablando En telemática Entendemos como Cómo funciona el internet ¿Sí o no? Y yo la verdad Es que he visto Nuevas iniciativas Que funcionan con internet A nivel satelital Y es muy interesante Porque Estas Estas ¿Qué? Estas nuevas tecnologías Que están apareciendo Por ejemplo Como compañías Como SpaceX Bueno no sé Si yo no te las conozco Hay nuevas compañías Que están muy interesadas En este concepto Del internet De un internet globalizado De tratar de conectar Todo el mundo Y yo siento Que es una Que se dan Iniciativas Que realmente Es muy probable Que tengan éxito Entonces Sí La verdad Yo creo que Es muy posible Que Colombia Esté conectada Dentro de unos 15 20 años Porque como es satelital Y no depende tanto De la infraestructura Que monte El estado Conectarlo Allá arriba Sí Lo hablo Un satélite ahí Ajá Lo más chistoso Es que la nube Es un Son un montón De edificios En algún desierto En Estados Unidos ¿No? O sea Es un lugar Donde hay un montón De computadores Apilados Así Eso es más bien La nube Pero Pero sí Eso es Bien Hola Muy chévere Haber conversado Contigo Éxitos Éxitos Te deseo No Jairo Aprovechar esto Ahí ahora Para despedirte De tus amigas Después de tu novia Y toda tu gente Sí No La idea La idea Es Es Que Muchas gracias Por el apoyo A toda mi familia La verdad Eso no es fácil Uno Decirle al papá Que los sábados Tiene que ir A la universidad Y estarse allá De una de la tarde A ocho de la noche Pues entrenando Cosas así A veces uno Estar en vacaciones E ir a resolver Irse a la universidad También en vacaciones Entrenar Y cosas así Siempre me dieron Mucho apoyo Mis amigas Seguramente Doña Leonor También te dice Que el que quiere Celeste No No me dice eso ¿Qué dice? ¿Cómo termina esto? El que quiere Celeste Que le cueste Ah, sí Sí, sí, sí El esfuerzo Que hemos hecho Los compañeros y yo ¿O qué te dice Doña Leonor Así de esos dichos De ellos De los abuelos? No Ella ¿Qué me dice? El que juega Con fuego Se puede quemar Ese es el que más Me acuerdo No sé Ese es el que más Me acuerdo Que ella me dice Es una mujer Más bien literal Qué chévere Y le gusta A tu abuela La cocina Cocina bastante Sí Ella es la que Nos da Todas las La alimentación ¿Y cuál es el plato Que más te gusta de ella? Uf Las albóndigas Uf Yo me acuerdo Que ella hace unas albóndigas Una sopa de albóndigas Sí Uf Las albóndigas Buenísimo Buenísimo Eso Hombre Qué bien Chévere Pues hombre Este rato Esa es la idea nuestra También Cuando conversamos No hacer una cosa rida Toda seria Porque no Hay que Tomarla bien Rico Chévere Muchas gracias a ti Éxitos Te reitero Bien Por la ICESI Presente Incompetencia Mundial Universitaria De programación Qué orgullo Orgullo Vallecaucano Qué bien Qué bueno Excelente Todo eso Y a Javier A Iván A Manuel A Nelson Bueno Todos Ah no Pues Nelson eres tú Porque no hay otro Nelson No 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 hay otro Nelson Soy yo Sí Hay a Manuel Es nuestro coach Y también a los de la nacional A Osman A Johnny Entonces ya Ojalá que no vayamos Iván Chacón Ve La carrera la dirige una mujer Sí señor Nuestra directora Nora Por favor Demolelo A la mujer En este momento Sí ¿Cómo llama ella? Se llama Nora Villegas Es nuestra directora Del Del departamento De sistemas Y el apoyo Que ella nos ha dado Es brutal Yo también he estado En competencias de matemáticas Y ella también O sea el apoyo A estos clubs Ella poner como Los recursos Para atraer a toda esta gente Ella poner Los sábados Nos dan refrigerio También Nos traen empanadas O pasteles de pollo Pizza Es una locura Y eso todo lo ponía La universidad O sea el apoyo Que ellos nos han dado Ha sido incondicional Y me parece como Muy chévere Como que Eso siempre La programación competitiva Siempre ha sido importante Para ella Y pues Nora Villegas Nora Villegas Qué bien Qué bien Un mensaje para ella De gratitud De reconocimiento Y destacarla Como mujer De que esté dirigiendo Una carrera tan importante Como Ingeniería de sistemas En la área de sistemas En la ICSI Nelson El que mucho se despide Es porque no se quiere ir Un abrazo hermano Bueno señor Un gusto Don Jairo Hablar con usted Muy buen conversador Bueno Ese es el premio El premio Que me das Chévere Bueno Nos volvemos a ver Cuando regresen ¿No? Pues Hay que ver Sí señor Bueno Cómo se mueve todo Cómo van las cosas Ok Gracias Chao Chao Cuídense Éxitos Muchas gracias Estas son las cosas Buenas Que hay que contar siempre Uno termina esto Y se sienta bien Feliz Se siente uno bien Esto es lo que hay que hacer Bueno Que tengamos todo el público Para que sepa De estas cosas Que son importantes Y que Hay cosas Que tienen Un significado Muy grande En la vida De un joven Como el de Nelson Quiñones O el de Javier Torres O el de Iván Chacón Fin De manera que A todos ellos Eh Y A los jóvenes Que nos han escuchado A los padres de familia Que nos han visto Decirles que Vea Aquí está Este hombre Bien encarretado Bien encarrilado Haciendo dos carreras Las va a culminar En Icesi Y va ahora Para Moscú Nada más Ni nada menos En la sala de Jairo Educación En la sala de Jairo Medio ambiente En la sala de Jairo Salud y cultura En la sala de Jairo Entretenimiento En la sala de Jairo Empresarios En la sala de Jairo Por lo que quieren estar De la comunidad En la sala de Jairo 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 En la sala de Jairo